Música Señores, vamos a lo nuestro Vamos a la, ¿cómo se llama el episodio de la Rosa Guadalupe? Un momento de vida Hay que ver la parte, terminar de ver la parte 1 y arrancar la parte 2 Que se quedó sin su entrada para ver al guapote a su novio Justin Bieber, a ver Mamá, se agotaron los boletos, ¿sí? No vamos a poder ir al concierto Mami, ya está Guarda esa plata para el día de mañana ir a verlo a otro lado Para ir a verlo a Nicaragua Mija, tienes que entender que la vida es así No, mamá, no Uh, hey Baby, baby, baby Lolita, la vida es así A veces te pasan cosas y a veces no, pero no puedes pedir todo en la vida Chavos ofrecen dinero por los boletos de Justin en la red social Claro, mucha gente compró los boletos y los está vendiendo más caros Ya sé lo que voy a hacer Estoy asustado, ¿qué va a hacer? ¿Mi virginidad? ¿Qué? 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 ¿Cómo es que no lo vi venir? ¿Qué acaba de decir? Por un boleto para Justin ¿Qué? No, no, no No puedo, no, no puedo verlo, amigo Tú deberías hacer lo mismo ¿Cómo? Pero solo Justin puede acceder a tu cuerpo porque él es tu novio, Justin Bieber Te estás vendiendo a otro Sí, sí, tienes razón Lolita, vos sos buena Aproba los exámenes y estudiás en el ciber Y trabajas en el cibercafé Ahorita mismo pongo en mi perfil que cambia mi virginidad por un boleto En el perfil lo ponía Voy a hacer una historia Hola, sí Entrego estas tetitas por una entrada para ver a Dross ¡Entrego a mi virginidad! Por una entrada Ay, cosita Se quedaron en su boleto para ver a Justin Sí, pero las redes no son como públicas No todo el mundo lo sabe ¿Cómo es que en la escuela no se entera? El director no se enteró Los papás no se enteraron Aquí tienes un mensaje de un chavo que dice que tiene un boleto Ojo, ojo, ojo No estoy segura de qué, pues ¿No estás segura de qué, Lolita? ¿De qué, Lolita? ¿No estás segura de entregar tus partes íntimas a una extraña cualquiera? ¿Y que eso te sirve a un camino de delincuencia por un boleto a Justin Bieber? ¿Quién no está de acuerdo con todo eso, Lolita? ¿De eso me estás diciendo? ¿O no estamos dispuestas a dar todo por amor a Justin? ¿Qué, no eres una verdadera believer? Yo, yo biliveo Yo biliveo en mi cuerpo Biliveo en mis piernas Y en mi flor Que quiero entregarla por amor No quiero entregarla por baby Baby, baby Por favor, te lo pido No me pongas en este compromiso Pues entonces vamos a conseguir esos boletos a costa de lo que sea Ay Ya no estoy tan segura Opa Ay, la concha, ¿cómo se acuesto? Porque le llegó un mail Me enviaron un correo electrónico de la escuela de mi hija Reportándome mala conducta Y sí, si son claros que son redes Ay, mami Pobre de ella y la suspendan O me truene una materia Me truene una materia es como llevársela Eh, rendirla mal Pues exijamos que se abra otra fecha Somos sus fans y nos merecemos disfrutar de Justin Bieber What? ¿Qué? Ay, sí, Dios mío ¿Qué pasa? Alta ñoña lo hacían en la escuela ¿Qué están haciendo? Ya se van a manifestar por un boleto por agradecimiento Ah, mira que Rosario y Lolita se volaron la barra Ay, ¿saben lo que va a pasar? Estos se van a enterar de los que están pidiendo en redes Y van a hacerse pasar por uno que tiene entradas Y van a pasar cosas malas Por internet su virginidad Acá Ah, lo saben Ah, lo saben ¿No le parece raro? O sea, lo toman como normal Pero a mí Lolita me pasa Desde hace un buen Por acostarme con ella Tengo que conseguir un boleto Eau, plotuitazo Que este consigue una entrada Y Lolita que le viene descansando desde el minuto cero Lolita Mirá lo que tengo, Lolita ¡Otra fecha! Sí, pero, loco Tienen que pedirse la Justin ¿Qué carajo tiene que ver el punto de venta de entradas? ¿Qué carajo tiene que ver? Fuerte para que Justin nos oiga ¡Otra fecha! ¡Otra fecha! Ah, y esta sigue trabajando encima Deberías tomártelo conmigo en mi casa Este es el tipo que tiene las entradas Y casualmente como es un tipo malo Se puso una chaqueta de cuero Porque es malo Porque él quiere comprar la flor de Lolita ¿Y qué? ¿Tiene los boletos o no? No, Lolita, no Si lo estuviera ella te estuviera pidiendo la virginidad sin rodeo ¿Ves cómo te trata el hombre de la chaqueta? Porque pareces una mujer suela ¿Cómo vas a ofrecer? ¿Qué estás haciendo, Lolita? Eso no se hace ¿En serio que estas chamacas no tienen límite Cuando se trata de ver a su cantante favorito? Señora, usted que tiene computadora ahí ¿Por qué no entra a ver lo que hace su hija? Mirá, tiene una curita ahí en la cámara web Para que no la vean Míralas, aquí están todas Lo va a ver No, no, no puede ser No, no, no Encima en esto está la mamá de la otra piba La rubiecita La verdad yo le tengo buena ley a Lolita Decime que vos sabés lo del perfil de Lolita Y no le dijiste a la mamá Yo me caigo de culo, eh Pero me da miedo que por la admiración de este cantante La vaya a regar Esto ya suena a enfermedad de los pibes ¿Qué me estás diciendo? De que Lolita con su amiga Rosaura ¡No! ¡No! ¡Lo sabe! ¡Los! Su virginidad No, 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 no ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cómo es que vas a entregar tu virginidad a cambio de un boleto para el concierto? Uy, lo se enteró Se enteró Se enteró ¡No, mamá, mamá! ¡No estaba pensando en nada! ¡Alguna broma! Broma 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 Pero el concierto es solo un momento de tu vida ¡Mira cómo se llama el título de un momento de vida! Es verdad No hay que desesperarse por un momento de vida, chicas y chicos La virginidad es mucho más importante, mi amor No tiene comparación Es cierto Pero tampoco lees tanta trascendencia, chicos Consejo de uno Un adulto mayor No lees tanta trascendencia como pareciera, chicos No esperen el amor de su vida Porque vas a llegar a los 25 como yo Nada de computadoras Y nada de música de este cantante Y nada de entradas Y nada de Justino Bieber Eso está muy mal Muy mal Uy Uh, está muy triste Lolita Porque le mintió la mamá Pero más triste está por no poder ver a Justino Bieber Yo sí me sentía enamorada de Camilo Sesto Y la abuela con Camilo Sesto, culiao Ay, mi muchachita morenita Por favor ¿Qué le vas a pedir, boludo? ¿Que le lave el cerebro? ¿Qué vas a pedir? Jálale las orejas a Lolita Que ahí a la virgen Lolita, ¿qué estás haciendo? Me dijeron que estás haciendo cagada Te tiro de la oreja Un, dos, tres, cuatro Ah, no, en este complejo Admire su cantante La virgen entre medio de los Justin Bieber Ah, te lo ruego, por favor Por favor, virgen Uh, está lungaza la rosa como re grande ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Yo confiándote a mi hija Y tú lo único que hacías era exponerla a los peligros de la calle Uh, eso es verdad Hicime la vieja grita Qué ridícula Esta vieja sigue media voy Te parece un juego que nuestras hijas ofrezcan su virginidad Eh, bueno, no, es que no me tienen paciencia Claro que no Una cosa es que las lleve a acampar a las taquillas Para comer Ay, mamá, es que hay una conversión que no tuvimos Debieron hacerlo por la euforia de ir al concierto No, wey, esta tipa es una estúpida Esa es una estúpida Uh, 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 uh Ahorita no sale contigo A mí me dice que la acompañe yo Dulce, sé un poquito más dulce, por favor Víganos, vamos a platicar Ay, sí, cómo va a pensar eso tan salvaje, ¿no? Yo te creo que tengas el boleto para el concierto No me jodas que lo consigo, yo me caigo de ano Aquí está un boleto para la zona platina del concierto de Justin ¿Cómo lo consigo este rancioto? ¿Cómo lo consigo? Si quieres, es tuyo Solo que ya sabes ¿Por supuesto que no? Puesto que no voy a tener relaciones contigo Yo tengo mis dudas, Lola Pero mida, es por Justin Y la otra Y dale, y dale, y dale, y dale Dándole cuerda Ya lo tenías y lo dejaste ir Anda vos, anda vos La cucheta, anda Y tú también deberías olvidarte del asunto Yo sí quiero ese boleto No, 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 no lo hagas Estoy revisando la boleta de calificaciones de mi hija Amigo, cada vez que viene esta limpiada en la oficina La otra está renegando con cosas que ve en internet Todo el rato, no trabaja nunca Esa muchacha me va a escuchar ahorita No me juegas que Ross, no Quería Lolita Pero pues aquí le dan punk y yo No Tienes el boleto para la diversión Sí, sí, mi boleto para ver a Justin Sí, sí, mi boleto Vamos a hacer la cama Ay, Justin, te amo Tipazo Híjole Rosaura, como que me da pena pincharte tu globo Pero se me hace que tu boleto es chafa El boleto es chafa O sea, la tipa no le pudo decir al guachín antes de acceder Che, vení que comparo tu boleto con Y que casualmente la tipa esta lo trae a la escuela Y no lo deja en lugar seguro como en su casa Pero bueno Lo siento, el lector no reconoce el boleto Ese boleto es falso Todo para nada Encima no te agarchaba para la mierda Fue repilante No Sabes que lo que me molesta es que Le duele más que la entrada sea falsa Que lo que hizo por la entrada Dime que no es cierto Creo que es falso Yo me lo hice en mi computadora y lo imprimí No puede ser Conmigo Tú te viniste a ofrecer a mi casa Pensándolo bien, no la pasamos tan mal Mierda que agnossbaum Que galán Un idiota En la cara En la cara le tocó Y encima no voy a comer Yo estoy vivo No puede ser Este no tiene padres tampoco ¿Cómo me sales ahora con que te entregaste a alguien? Pero era el compañero de la escuela Tampoco fue tan grave Este es por amor Papá por amor a Justin Me acabo de expuller la piña Solo antes de que le peguen Dios Es cierto Es solo un momento en tu vida Un momento de vida Pero tu virginidad También es un momento de vida Igual Tú misma me dijiste Que tenemos que hacer todo Por nuestro sueño Ay mamá Todo es tu culpa Mamá 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 Tu culpa Otra cosa muy distinta Que yo estoy de acuerdo Que te acuestes con un chavo Ay Dios mío Pero igual es su compañerito Bueno mamá Tampoco es que se trole Al vecino de la esquina Lo voy a tener que llevar Como un ginecólogo A ver si no por tu estupidez Estás embarazada Carajo No No le tiran No le tiran Félicio Yo pensé que no era nada Y lo era todo Oye amiga El doctor ya me dijo Estoy ensarabada Que no estoy embarazada Menos mal Pero bueno Se cuidaron Pelotuita Lo importante es que aprendemos Lo que hacemos mal Para no equivocarnos de nuevo Claro Y aprender que es un momento de vida No sabes como te agradezco Que me apoyes A pesar de que fui tan tonta Yo te apoyo Pero voy a te apoyar Es muy triste Lo que le pasó a Rosaura Yo no saben Porque a mí lo sé esto Era un desfile De poro Es más La buena fue A mí lo sé esto Y nueve meses más tarde Pum Dulce No Hola 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 Manola Vos sabes que Mi hija Como la hija reprobó No la va a dejar ir A ver a Justin Bieber Y le va a vender O regalar la entrada A Dulce Y Dulce Le va a dar la entrada A Lolita Y Lolita va a ir a ver A Justino Bieber Porque se portó bien Y no entregó su flor Platícame Qué pasó con tu hija ¿Puedo conseguir los boletos Para el concierto De Justin Bieber? No No, no, no No hubo caso Pero tú sabes Que mi hija Está castigada Y me sobra casualmente Una entrada Para la zona Platinum VIP Para ver a Justin Bieber La verdad se quedó Sin su concierto Así es que Me sobran esos dos boletos Le sobran dos Casabé ¿Por qué dos? ¿Los quieres para tu hija? ¿De verdad licenciada? Dijo nunca Nadie Jamás Dijo nunca Nadie Jamás La licenciada Me regaló unos boletos Me los dio Para que ustedes fueran Al Concierto Igual Amigo 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 Banco No, no banco No banco La moraleja hubiese sido bueno Que solamente a Lolita Que fue la que actuó bien Esta No se lo merece No merece ir boludo No merece ir No merece Tienes razón Hay límites Que no debemos pasar Porque esto es un Momento de vida Pues yo desde hoy Voy a empezar a ahorrar Por si Camilo Sexto Yo por las dudas Voy a tirar ahí Un mail En la red social Del geriátrico Dicen Abuela Por si las dudas Quien sabe ¿Cuándo fue este capítulo En los Caminos Esto falleció? No, boludo No, 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 no ¡Abuela! ¡Abuela! Tengamos cuidado No confundamos Apoyar a nuestros hijos Con un momento de vida Un momento de vida ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Ay! Se murió Camilo Sexto Al fin de cuentas El que mejor la pasó Retomo Fue el guachín El guachín la pasó De super mega lujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!